Cuando Seiko anuncia que va a descontinuar el famosísimo SKX, su reloj de buceo de batalla de toda la vida, que tenía décadas, al mismo tiempo anuncian que van a descontinuar la línea de Seiko 5 y la van a relanzar con modelos nuevos. Cuando lanzaron las primeras imágenes de los nuevos Seiko 5 y nos mostraron estos relojes, lo único que puedo describir fue que sentimos confusión, descontinuaron el SKX para revivir el mismo diseño en un Seiko 5, pero como un reloj menos resistente. Creo que eso causó molestia, decepción por un lado, confusión, como dije. Y no solo eso, sino que lanzaron una infinidad de variaciones de este reloj. Hoy por hoy tenemos dos relojes distintos bajo la nueva línea de Seiko 5. Uno que son estos, que tienen la estética del viejo SKX y los otros que pueden ver aquí, que no tienen ese bisel giratorio alrededor, mucho más sencillos. Este es un reloj que he estado usando ya por varios meses. Es un reloj al cual le he dedicado mucho tiempo pensando en él, su lugar, su diseño, su propósito en el mercado actual. Vamos a ver la introducción. Regresando empezamos con las especificaciones y todos los detalles de este Seiko 5 Sports. Este reloj tiene la referencia SRPD 53K1. Tiene un movimiento automático japonés de Seiko, el 4R36. La precisión de este reloj que tengo yo es de más 8 segundos por día. Tiene una resistencia al agua de 10 bar o 100 metros. Un cristal Harlex, que es un cristal mineral de Seiko. Las dimensiones del reloj 42 milímetros de ancho, 46 milímetros de altura y 13.5 milímetros de grosor. La distancia entre asas es de 22 milímetros y el peso del reloj 160 gramos. Por último, el precio del reloj alrededor de los 320 dólares americanos. Ahora, en cuestión de diseño, es un reloj casual, deportivo. Es un reloj versátil y juvenil. Las cosas positivas en cuanto a su diseño es que es un reloj elegible. Es un reloj atractivo porque reconozco que es un reloj bonito. Así como lo era el SKX de quien hereda su diseño. Y la verdad es que la calidad de la esfera es bonita, es reflectiva, tiene un patrón como solar. Y los colores son brillantes y son atractivos. Así en la esfera como en el bisel. El brazalete del reloj es cómodo y es fuerte. Los eslabones tienen un diseño estándar con un acabado cepillado. Que creo que es apropiado para el reloj. Es un reloj que podemos usar con muchos tipos de atuendo en muchas circunstancias. Es un excelente reloj para el diario. Y tiene por supuesto una caja con ese diseño de almohadilla del SKX. Que es característica de Seiko. Y que a mí me parece muy bonita. Tiene un aire de vintage, de vejez. Pero al mismo tiempo el reloj se siente fresco y se siente moderno. Pero la corona, la cual no es enroscable, tiene dos protectores de corona muy altos. Que la protegen completamente. Y en ese sentido el reloj está bien protegido. Sobre la esfera tenemos Seiko 5. Que es una S. Que es el nuevo logo o icono de esta línea de Seiko 5 Sports. Y tenemos un fechador día y fecha a las 13 en punto. A las 6 tenemos Automatic. Y algo que resalta de este reloj es esos índices. Siguen siendo, igual que los del SKX, grandes, legibles, contrastados. Pero estos tienen un marco metálico, reflectivo. Mientras que el SKX tenía los índices impresos. Este tiene índices aplicados, rellenos de pasta luminosa. Muy generosamente para hacerlos legibles. Y el diseño de las manecillas también lo hereda del SKX. Una manecilla de horas tipo jeringa. La manecilla de los minutos una flecha grande. Y la de los segundos sencilla con un contrapeso que tiene un círculo luminoso. Y que está pintada de negro en esa parte de atrás. Aquí va la primer opinión no popular que voy a dar hoy. Es un reloj más bonito que el SKX. Tiene mejores acabados. Y creo igual de funcional e igual de legible. A excepción, por supuesto, del tema de la resistencia al agua. Del cual voy a hablar más en un momento. Los índices son más atractivos. Las esferas son más atractivas. Los colores son más profundos, más brillantes, más reflectivos algunos. Y si bien no es un cambio drástico del SKX a este. Sí creo que lo han refinado y lo han hecho un reloj más atractivo. Primero, el calibre de este reloj. El 4R36. También conocido como el NH35. Es un calibre muy popular que Seiko ofrece a muchas marcas. Es un calibre robusto que Seiko utiliza en varias de sus líneas. Incluyendo la línea de Prospex. De sus relojes de buceo profesionales. Ahora, como lo dije en las especificaciones. Este reloj que tengo yo aquí. Está andando a más 8 segundos por día. Pero el calibre según Seiko. Tiene una tolerancia de menos 35 a más 45 segundos al día. Entonces no se comprometen a ningún grado de precisión. Esta tolerancia es más amplia que el 7S26. Que es el calibre viejo y ya descontinuado que traen los SKX. Sin embargo, este 4R36. Tiene algunas ventajas. Como el hecho de que es hackeable. Y de que le podemos dar cuerda de forma manual. Utilizando la corona. El calibre es de 24 rubíes. Y es el sucesor directo del 7S26. Es un calibre que Seiko utilizó durante muchísimos años. Además de las diferencias de calibre. Que también creo que es una mejora. Es un mejor calibre que el 7S26. Igual de robusto. Con las funciones adicionales del remonte manual. Y el hecho de que es hackeable. El reloj tiene un cristal Harlex. Que no es nada especial. Es un cristal mineral. Y un bisel que ofrece buena resistencia. También es mejor que los del SKX. Sin embargo, sigue siendo poco crujiente. Eso que le llamo yo. Los clics son poco definidos. Y bueno, no tiene nada de malo. No se gira fácilmente. Se alinea bien con el punto cero de la esfera. Lo cual es importante. Y lo cual no todos los SKX hacían. Entonces, en ese sentido. También creo que han mejorado el diseño. La corona muy bien protegida. La resistencia al agua del reloj. 10 bar o 100 metros. Eso, creo yo. Es el punto de discusión más fuerte. ¿Por qué quitar un reloj perfectamente apto? Y perfectamente. Que se había convertido en un ícono clásico. Para traernos una versión como más débil de ese reloj. La estrategia de Seiko fue consolidar a todos sus divers profesionales en la línea de Prospex. Y de dejar la línea de Seiko 5 como relojes casuales de entrada. Segunda opinión no popular que voy a dar. Creo que no está mal. Pocos de nosotros somos buzos profesionales. Entonces, una resistencia al agua de 10 bar o 100 metros. Como la que tiene este reloj. Con una corona bien protegida. Es más que suficiente de lo que vamos a necesitar. La gran, gran mayoría de nosotros. Pocos buzos hay. Que les interesan los relojes. Y más pocos hay. Que los usan realmente para bucear. Admito que el tema de la resistencia. Es el agua como muchas otras cosas técnicas. Son atractivos de los relojes. Pero en la cuestión práctica y pensando en este reloj como un reloj casual. Es perfectamente aceptable lo que está haciendo Seiko. Por último, a diferencia del SKX, este Seiko 5 Sports tiene una ventana de exhibición por la parte de atrás. La cual me parece que está de más. Entonces, no es nada especial ni bonito ver ese calibre 4R36. Pero sí creo que pensando en este reloj como un reloj de entrada. Pues a muchas personas que empiezan a coleccionar relojes o que se empiezan a interesar en los relojes. Nos gusta ver esos calibres automáticos, mecánicos por ahí atrás, ¿no? Entonces, siendo ese el mercado al que está orientado este reloj. ¿Tiene sentido? Hubiese preferido yo una tapa no de exhibición, sino metálica con el logo de Seiko, con el logo de Seiko 5. Alguna cosa así. En cuanto a funciones, el reloj tiene cuatro. Nos da el tiempo, nos da el día, nos da la fecha y tiene un bisel giratorio unidireccional. Ese bisel giratorio nos sirve para medir periodos de tiempo. Algo que yo en lo personal sí uso en mis relojes de buceo, que encuentro práctico, que me he acostumbrado a usar. Yo utilizo mis divers para medir tiempos en cuenta regresiva, ¿no? Entonces, simplemente alineo el bisel a la hora en que sé que algo tengo que hacer. Y cuando la amanecilla de los minutos llega ahí, o las horas, entonces sé que se ha cumplido ese lapso. En cuanto a iluminación nocturna, maravilloso. Como cualquier Seiko, espectacular en la noche. Brillante, duradera, al nivel de la mejor pasta suiza. Sobre la muñeca, el reloj es cómodo, es atractivo. El tamaño del reloj, el ancho de la caja es de 42 milímetros. Que creo que está un poco en el lado de lo grande, pero creo que está perfectamente bien para estándares modernos. Esto es lo que están buscando o estamos buscando la mayoría de las personas. En particular, cuando empezamos a coleccionar relojes, ¿no? Un reloj que se vea, pero que no sea demasiado grande. Entonces, en cuestión de tamaño, me parece perfecto. Y el brazalete, como dije, es ancho. Es cómodo. Y, bueno, a excepción de los eslabones finales, que no son sólidos, se siente fuerte y resistente. Creo que está bien balanceado. Y que, en particular, ofrece muy, muy buena elegibilidad. Primero vamos a hablar de lo malo. Es un mal heredero o sucesor del SKX. Simplemente por el hecho de que es un reloj más débil. Sin embargo, si no lo consideramos un reemplazo del SKX y simplemente lo evaluamos por lo que es, por sí mismo. Es un reloj perfectamente bueno, válido y bien hecho. Es atractivo, está bien acabado, con una infinidad de variantes de colores para todos los gustos. Y que tiene un calibre robusto, con todas las funciones que queremos de un calibre automático. Y una construcción que, inclusive, es mejor que la del SKX, ¿no? Entonces, si lo vamos a comparar en cuanto al SKX, yo creo que, en general, es un mejor reloj que el SKX. Y ya sé que me van a crucificar. Pero, es más atractivo, está mejor hecho, está mejor acabado. La única diferencia importante es la resistencia al agua, la cual, insisto, creo que es un punto irrelevante para la mayoría de nosotros. Si pensamos en este reloj como un reloj de entrada, entonces creo que es un fantástico reloj de entrada. ¿Cuál es el problema principal de este reloj? Un problema que tiene este reloj, para mí, es el precio. Arriba de 300 dólares, no me parece que lo justifica. Para las personas, para quienes la marca es importante, ahí está. Para las que no, creo que hay muchísimas marcas que ofrecen mejores relojes por menor precio. Si vemos marcas independientes, hay un montón de marcas independientes que por menos de 300 dólares nos ofrecen eslabones sólidos, cristales de zafiro, biseles con un mejor mecanismo, esferas más detalladas y mejor acabadas. Entonces, creo que es un reloj cuyo precio en el mercado actual no es un precio apropiado si lo juzgamos sin considerar la marca. Al considerar la marca, ese es el precio de marca que estamos pagando. Como conclusión, no me gusta admitirlo, pero como ya lo dije, creo que es un mejor reloj que el SKX. Creo que es un reloj bonito y creo que es un reloj que tiene lugar en el mercado de hoy. Si estuviese en 250 dólares o menos, lo recomendaría sin ninguna reserva. Por 300 dólares, arriba de 300 dólares, me cuesta hacerlo. Creo que es un reloj para quienes o saben poco o valoran demasiado una marca o coleccionan relojes y necesitan tener este. Como una oferta nueva de Seiko. Ustedes lo han visto en mis videos, los Seiko 5 siempre, siempre, siempre han sido mi primera recomendación para un primer reloj automático. ¿Seguiría yo recomendando estos nuevos Seiko 5 como un primer reloj automático? No lo sé. Alternativas con precios más abajo hay muchas ahora. Antes no lo sabía, el Seiko 5, el SNK809, que siempre ha sido mi primera recomendación como reloj automático de entrada. Todavía existe y hay muchos de ellos. Sigo recomendando que los adquieran cuando empiezan a probar los relojes automáticos. Pero suponiendo que ya no existen esos Seiko 5 de antes, no creo que recomendaría este como un primer reloj automático. Tenemos los Invicta, que tienen el mismo calibre, precios más bajos. El tema del diseño y de la marca es un punto aparte. Y como dije, hay muchísimas marcas muy buenas independientes que ofrecen mejores relojes en general. Entonces este reloj ahora para mí queda relegado a un artículo de colección y a un reloj de entrada para quienes ya conocen a la marca. Entonces desafortunadamente no es un reloj, creo yo, con el que Seiko va a lograr alcanzar nuevas personas o nuevos mercados. ¿Qué me hubiese encantado a mí ver en un mundo ideal? En general, tienes un reloj que ya es un clásico y es un ícono, no lo toques. El SKX ya era un reloj perfecto a su manera, perfecto en su imperfección. Manténlo como parte de tu legado. Es lo que hacen muchísimas marcas, es lo que hace Rolex. Rolex no discontinúa modelos que llevan décadas siendo populares y que identifican y caracterizan a la marca. Entonces tengo sentimientos encontrados. Al final, como conclusión, creo que es un mejor reloj. No creo que valga la pena para todos. Espero sus comentarios aquí abajo. Díganme lo equivocado que estoy. Y los que ya tienen uno de estos, platíquenos su experiencia con él. Como lo sienten, creen que está justificado el precio o no. Aquí les voy a dar una predicción. Dentro de algunos años, Seiko va a sacar una reedición limitada del SKX. Nos la van a vender en 800 dólares y se van a vender como pan caliente. Gracias a todas las personas que apoyan este canal en Patreon. Tenemos muchos beneficios muy divertidos. Estamos en Discord, platicando y compartiendo. Así como se están yendo los relojes de mi colección. Empezando esta semana con los primeros. Gracias a los que están suscritos al canal. Y si no lo están, los invito a que se suscriban para seguir viendo y aprendiendo más de relojes. Gracias otra vez. Gracias por su tiempo. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.